¡Se cúan! ¡No queden en la cámara! ¡No! ¡Cabe bien con su cabecera! ¡Ay, ya no puedo decir! ¡Ana despacito! ¡No lo manejen tanto! ¡Que me tumban a mi bebé! ¡Ay, ese es el Little Toys! ¡Ay, Felipe! ¡Apachúrrala! ¡No se ha visto bailar! ¡No se ha visto bailarla! ¡No se ha visto bailarla! ¡Siempre bañar de la vida! De la tan rubrosa Ay, comprenderon un amor Rasanada Y autodita Se me jodan Si, el 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 Poru